Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. La verdad es que el evento es magnífico. Y bueno, aquí nos acabamos de hablar un poquito de un tema filosófico, de un tema de dónde tenemos que ir, qué es lo que implica es esto de convencernos a nivel, en la patata, en el corazón. Y bueno, nosotros vamos a reforzar esa idea con realidades. Es decir, hay una cosa que nos llena mucho el corazón, que es decir, que esto es muy bonito, que eso está muy bien, que esto es una herramienta colaborativa, pero seamos honestos, cuando vamos a comprar algo, cuando vamos a instalar algo, vamos a tirarnos a la piscina, necesitamos también, lo que perfectamente dijiste, necesitamos un boca a boca, necesitamos una realidad. Y yo quiero apoyar eso y que íbamos a apoyar todo esto con realidades. Entonces, bueno, en nuestro caso, espera un segundo. Vale, bueno, esta primera transparencia, nada, lo que hemos hablado toda la mañana, ¿vale? Es que es COJA, que deja de ser, ya lo sabemos, y no vamos a incidir más en el tema. Simplemente remarcar que COJA es un programa completo, que es un programa que cubre todas las necesidades de una biblioteca. Y una ventaja fundamental, es tremendamente flexible, ¿vale? Eso quiere decir que vamos a poder adaptarlo a cualquier biblioteca y a cualquier uso que le queramos dar, ¿vale? Hay veces que es perfecto out of the box y otras, pues hay que darle un poquito de vueltas para adaptar, ¿vale? Para ver todo esto, para ver cómo se puede adaptar, de dónde salimos, de dónde vamos, Vamos a repasar cuáles son los mitos de COJA que, bueno, que nos hacen a veces echar para atrás, que no los comprendemos y que, bueno, que pueden hacer, que tengamos una idea equivocada de lo que es COJA y lo que deja de ser. Siempre se dice que COJA es para bibliotecas pequeñas. Nació así, para algo un poco para casa, ¿no? Para pequeñito. Como decía Paul, pues eran unas bibliotecas rurales. Pero bueno, vamos a ver si es verdad o no es verdad. COJA se implanta en el local. Mucha, mucha, mucha gente, nosotros en nuestra experiencia nos hemos encontrado con que quiero mi COJA, quiero mi equipo aquí, que yo pueda darle a encender a la tecla y se levante y se apague, ¿no? Esto viene mucho por el software anterior, o sea, conocemos todos ejemplos, hablamos, por ejemplo, de Millennium, de Apsi, de muchos programas que son en una máquina, ¿vale? COJA cambia mucho esa idea. Se puede hacer, pero no solamente se necesita instalarse el local. Se necesita un soporte informático que contiene una biblioteca. Eso es quizás uno de los mayores miedos que tiene una biblioteca a la hora de, yo implanto un software libre, software libre, un friki detrás de un ordenador que está tecleando. Dios mío. Bueno, pues vamos a ver que COJA puede necesitarlo y puede no necesitarlo, ¿vale? COJA no tiene costes. Es la mayor falsedad que se puede decir sobre el software libre. Esto es software libre, y lo hablaba antes aquí con nuestro compañero, esto no es una barra libre, ¿vale? Libre se refiere a abierto, de acceso abierto, pero no gratis, ¿vale? Y COJA en sí, COJA en sí es gratis, evidentemente, pero su implantación, que es lo que vamos a ver, sí tiene costes, ¿vale? Hay un esfuerzo humano, hay un esfuerzo de experiencia, y hay un esfuerzo de adaptación, ¿vale? Y eso es lo que tiene coste. COJA no, pero eso sí. Y luego que cualquiera puede instalar COJA ILS. Vamos a ver que esta quizás sea uno de los mitos que sí es un poco verdad, ¿vale? COJA es para bibliotecas pequeñas. Bueno, pues no es verdad. Vamos a decirlo claramente, eso no es verdad. COJA a día de hoy, ¿vale?, para cualquier tipo de biblioteca. Y se puede adaptar a funcionar a cualquier tamaño de biblioteca, pero no solamente por el tamaño. Se puede adaptar a procesos, a servicios, a necesidades. COJA tiene la ventaja fundamental sobre cualquier otro sistema propietario de bibliotecario en que se puede adaptar. Y ningún otro, que no sea open source, que no sea COJA, puede hacerlo tan bien y tan rápido como COJA. ¿Por qué se puede hacer? Pues porque es un proyecto open source. No nos equivoquemos. Es la gran ventaja. Y es que si yo a lo mejor hay una adaptación que me pide una biblioteca, la hago y solo es para ella, bueno, pues se queda allí. Pero la gran ventaja es que... Uy, me fui para adelante. La gran ventaja es que si ese pequeño desarrollo, ese gran desarrollo que necesita biblioteca es genérico, automáticamente, con todos los pasos que hemos visto, pues acabará por ser general para todos y nos beneficiaremos todos. Esa es la gran apuesta. Vamos desde el desarrollo pequeño, concreto, a uno general del que todos puedan aprovecharse. Bueno, creo que hemos puesto todos este mapa, el mapa de dónde está COJA en el mundo. Y vemos que está a lo largo de todos los lados. Principalmente, pues ya se ve que está en Estados Unidos, que me ha puesto muy grande, Europa. Y lo vimos antes, el mapa de España quizás esté un poquito desierto todavía. ¿Por qué? Pues ya también lo hemos hablado antes. Y lo habló claramente, Alicia. Hay un poco de miedo. Hay un poquito de miedo en... Me lanzo o no me lanzo a COJA. Aquí habéis apostado por él, después de un análisis. Hay otra gente que le puesta más, pues porque está acostumbrado a los procesos, porque está... Bueno, está acostumbrado. Es el establishment. Y bueno, aquí nosotros, por ejemplo, una cosa que podemos sacar el limpio de toda nuestra experiencia de por qué COJA en España no está tan, 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 tan metido como debería, pues primero el establishment. Es decir, que hubo proyectos privados que se financiaron. Y por nombrarlo, como... Bueno, que sepáis que yo no soy comercial, soy técnico y a veces tengo que mirar aquí las notas. Entonces, bueno, por ejemplo, APSIS. APSIS se financió desde el ministerio. Y claro, no puedes competir con algo financiado, ¿no? Y luego, después, el boca a boca. Es decir, la mala crítica de clientes, malas experiencias. El problema, entre comillas, de COJA, que al ser open source y cualquiera lo puede instalar, pues cualquiera lo puede instalar y cualquiera lo puede instalar mal. Es un problema grave de COJA, que se puede instalar mal. Entonces, ahí... Este es quizás una de las cosas que os recomendaría a todos. Que antes de instalar COJA, os planteéis qué necesitáis. Y veáis cuál es el mejor candidato a instalaros COJA. Quizás no es una instalación, pero sí una adaptación, una implantación. ¿De acuerdo? Y bueno, vamos a poneros aquí. Y esto va a ser el primer sacado de músculo de COJA, ¿vale? Desde nuestra experiencia. Y hay otros casos igual de potentes. Para que veáis... Hasta, bueno, pues qué bibliotecas puede... Y qué casos de uso se han completado con éxito en COJA. Mira, tenemos la ponticia de Salamanca. Maribel, tú vas a contaros mucho más de... Bueno, un poquito más. Espero. Pero, o sea, así ya no... Pero bueno, quizás lo que sí queremos remarcar de esta migración, por ejemplo, es que venimos de un sistema milenium. O sea, es una migración de milenium. Y en un tiempo bastante corto. Unos tres, cuatro meses. O sea, en un periodo de un trimestre ya se puede hacer realizar la migración. Así que no os asustéis si estáis en un sistema cerrado. Se puede salir del sistema cerrado, ¿vale? También hicimos la archidiócesis de Oviedo y Granada. IMA creo que no ha podido venir. Pero bueno, aquí la clave fue el fondo antiguo. Cómo adaptar toda la catalogación de fondo antiguo, que es muy distinta, que tenía ciertos vicios, ¿vale? A un modelo, pues, normalizado como es COJA. Y, además, como clave, que en el caso de la archidiócesis de Granada y Oviedo, estamos en un sistema cloud, ¿vale? Uno de los mitos que hablábamos es que la máquina en local no es verdad. Están en un sistema cloud, están en SAS, ¿vale? El caso de la Diputación de Pontevedra, en el que se... Bueno, la Diputación de Pontevedra es un caso muy especial, ¿vale? Y es un cúmulo de herramientas libres. Que trabajan todas en conjunto para dar una solución al archivo de la Diputación de Pontevedra. Hay fondos en papel, hay fondos digitalizados. Hay un mogollón de registros. Y eso sí que es verdad, la arquitectura es local. Tiene una instalación local ellos, tiene un departamento de informática, en el que montaron todos los servicios necesarios, bueno, toda la hardware y todo el hierro que hace falta. Y luego, en el que estamos actualmente, que sale en nada, consuelo, te va a tocar a ti, ¿vale? Que es la red de bibliotecas públicas de Galicia. El origen es múltiple, fijaros, en esta... No lo estamos marcando, pero sí que a mí me parece muy interesante decir que... Vamos a meter un coja y que tiene fuentes de datos distintas. Absisnet y Megas. Una migración compleja, ¿vale? Son 400 bibliotecas, 400 centros, ¿vale? Son una biblioteca, es una sola biblioteca, pero son muchos centros, ¿vale? Son montones y montones de registros, yo no sé contar tanto. Un montonazo de usuarios, ¿vale? Que además, pues hay una serie de desarrollos que se han hecho para que esos usuarios se compartan entre distintas plataformas también. Bueno, hay ahí bastantes cosas que comentar. Ahora, también está en cloud, es un coja de alta disponibilidad y alto rendimiento, ¿vale? Es muy interesante verlo porque sí que se pueden hacer cosas muy potentes con coja, ¿vale? Y también hay que destacar la implementación. La implementación se ha hecho, o se está a punto de acabar en seis meses. Yo creo que es para ese volumen de... Para esa implantación con ese volumen de registros, es un tiempo creo que récord. Es para destacar. Sí, pues le está de acuerdo conmigo. Gracias, Paul. Y bueno, creo que de aquí solo van a decir, bueno, vamos a pasar a los casos concretos. Ya os los comenté en el momento con la tabla y creo que no me voy a parar demasiado. Solamente, bueno, es decir, había un problema con... Creo que el punto clave fue la migración desde Millennium, ¿vale? Y la integración con Escohost. Y destacar, en concreto, de la Pontificia de Salamaca, que fue una migración exitosa, ¿vale? Podéis preguntar, ellos van a ser unos de los que os digan a la oreja, esto funciona bien. Esto se puede implantar, ¿vale? Y es importante que sepáis que ya hay un ejemplo. O sea, hay un primer rumor de éxito, ¿vale? Fiaros. Gestión de fondo antiguo. Hablábamos antes del archivo de la diócesis, ¿vale? Fijaros, una migración desde tres fuentes distintas de datos. Obras impresas antiquísimas, muchos registros. Y, bueno, Inma Vicente, que no está, que va a venir, pero creo que no sé si fue a la última hora o no, pero que nos cita bien. Cita bien quiere decir, hay empresas que saben trabajar. Y si alguno de vosotros quiere pasaros a pasar sacoja, no solamente nosotros. Es decir, hay empresas que hacen bien su trabajo. Y si hacen bien su trabajo, va a ser una implantación exitosa, que es lo que queréis. Que al final funcione todo. La Diputación de Pontevedra, que es quizás el proyecto más largo de los que hemos traído aquí, fue una implantación de un año. Y sobre todo la dificultad sea la mezcla. Porque ahí en la Diputación de Pontevedra hay distintas herramientas que tienen que gestionarse todas juntas. ¿Vale? Que tienen que compartir un montón de cosas, entre préstamos, cesiones, porque ahí tienen el archivo histórico. ¿Sabéis? Estos papeles apergaminados, que si los toca, o sea, si los mira se rompen y tal. Entonces, ahí tienen bastante miedo. Y bueno, ciertas... Es decir, integrar un proyecto también, por ejemplo, una integración de un proyecto externo. Algo que yo creo que sería imposible hacer con Millennium, por ejemplo, es coger y hacer que otro proyecto libre, otro proyecto aparte, sea capaz de comunicarse de manera clara y automatizada, en un tiempo récord, ¿vale? Para poder integrar distintos procesos en uno solo. En una sola herramienta, ¿vale? Como ha sido este caso. Y, bueno, pues igual que antes el último, el más gordo, que es el de Bibliotecas Públicas de Galicia. Lo vamos a comentar un poquito, parar un poquito más, porque este quizás sea el desarrollo, uno de los desarrollos más importantes y que estamos preparando y que estamos acabando, ¿vale? Fijaros, 400 bibliotecas. Vamos a puntualizar eso, que en realidad no es que sean 400 bibliotecas, sino que son 400 centros, ¿vale? Y lo vamos a puntualizar por la gestión. Bueno, aquí ha habido que hacer una adaptación funcional de Coja muy grande, ¿vale? Coja out of the box tenía una serie de características que no hacían todo lo que hacía falta para Radio Bibliotecas de Galicia. Y, en concreto, el desarrollo que ha habido que hacer es las redes de bibliotecas, ¿vale? Esto lo ponemos aquí como ejemplo de algo extremadamente complicado, una necesidad muy particular de un cliente, que sí que se ha podido hacer para adaptar Coja a ese cliente, y no el cliente al software, ¿vale? En Coja, el uso, más o menos, sería un catálogo general y luego sucursales, ¿de acuerdo? Que tendrán una gestión propia, individualizada. Cada una está separada, individualizada. Sin embargo, la Radio Bibliotecas de Galicia tiene una necesidad muy concreta, y es que, además de la gestión general, a nivel de red de bibliotecas, hay una necesidad de gestión por biblioteca. Y por biblioteca vamos a hablar, por ejemplo, de la Biblioteca de Ferrol, ¿vale? La que está allí en medio, que es una sola biblioteca, pero tiene tres sucursales, tiene tres centros. Y querían que, además de la gestión de red, hubiera una gestión de biblioteca y una gestión de sucursal. Esos tres niveles se han podido hacer porque Coja es open source y tiene esa flexibilidad y esa capacidad de modificación que otro software, pues no tiene. También se hicieron otros desarrollos que, bueno, los vamos a comentar un poquito después, pero bueno, se ha faltado algún desarrollo más y tal, pero este es el más importante. Es decir, es la capacidad de poder adaptar el software a ti. Y, bueno, para eso se hace falta alguien que te aconseje si se puede hacer o no se puede hacer, ¿vale? Siguiente mito. Coja se implanta en los servidores locales. Vale, esta es la gran mentira. Es la gran mentira. Y hablando con Paul en el momento, ya se dijo, Coja no es, Coja se diseñó desde el principio para no ser un software local. Si es que es una web, ¿vale? Coja es un servicio que se puede instalar en cualquier sitio y esto quiere decir que es perfecto para instalarse en una nube, ¿vale? Una nube, ese concepto tan entero. Cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Hay instituciones que, porque tienen un departamento específico de informática, pues quieren llevárselo para casa y quieren un servidor local cerrado que tengan el control y todo eso. Pero, para aquellas bibliotecas que no tienen ese departamento de informática, que no tienen una persona dedicada al tema, pues también vale, porque Coja se puede instalar como un servicio. Aquí, Alicia, tú también lo has comentado, tenéis CojaSAS. Nosotros también tenemos CojaSAS. Y cualquier empresa puede montar un CojaSAS. Cualquiera puede dar un servicio de CojaSAS. Está preparado para ser un servicio distribuido. ¿Vale? En alta disponibilidad, con protección de datos, escalable, con tolerancia y con garantías. ¿Se necesita soporte informático continuo en la biblioteca? Pues estamos un poco en lo mismo. En el momento que contratas con una empresa un Coja en línea, un CojaSAS, te olvidas. Lo que te preocupa a ti como bibliotecario es cómo funciona. De lo demás nos ocupamos las empresas. O quien lo contrates. Eso es lo de siempre. ¿Vale? Las empresas nos ocupamos de toda esa materia oscura que hay detrás, de ese actualizarlo, de si la calidad, de que si funcionan, los bugs y todo eso. ¿Vale? Coja no tiene costes. Es, bueno, la gran mentira del open source, ¿vale? Y que levante la mano el que alguna vez no haya creído que por ser software libre, ala, bufe libre, ¿no? No es verdad, ¿vale? Coja como tal se distribuye de manera libre, ¿vale? No tiene licencias, es verdad, no tiene fees. Y quien os cobre por Coja, por Coja, os está engañando. Tiene una comunidad de apoyo muy grande, ¿vale? Lo que supone un ahorro de costes. Pero, y esto es lo importante, cuando alguien os pasa un presupuesto de Coja, no se os cobra por Coja, se os cobra por la asistencia, por el soporte, por el conocimiento que ofrecen, ¿vale? Por la fiabilidad de lo que hay detrás. Nada, esto es... Pues comentaros un poco todo lo que hay de Coja, todo lo que ofrece Coja, que es muchísimo, ¿vale? Se está trabajando un montón de cosas. Es decir, ahí la parte más interesante quizás sea... ¿Dónde está el puntero? Aquí. Esto es la parte de aquí, ¿vale? Quizás cualquiera puede instalar Coja y pueda poner Coja, pero esta parte de aquí es la clave, la parametrización, ¿vale? Es decir, adaptar Coja a vosotros. Y esa es la parte que en realidad tiene valor añadido, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué esa es la parte más importante? Bueno, porque realmente lo que necesita una biblioteca sin servicio de informática es que la acompañen, ¿vale? Que le den un poco de garantías y de tranquilidad que a la hora de dar el salto, de dar ese salto al vacío, que es pasarse a un software libre, ¿vale? Necesita apoyo. Necesita un análisis previo. Yo tengo esta biblioteca, tengo este fondo. ¿Qué me hace falta? Eso hay veces que se puede analizar una persona sola, ¿vale? Y otras que no, pues porque tiene una dificultad. Hay que hacer una instalación. Puede parecer, o sea, es entre comillas, instalar Coja es entre comillas sencillo, pero hay una serie de requerimientos técnicos que tienes que tener, ¿vale? Puedes seguir una guía, efectivamente, pero luego hay que mantenerlo, ¿vale? Hay una migración. Y esta es quizás la parte en la que la experiencia previa más puede ayudar. Si empiezas de cero, pues no le pasa nada, pero cuando tienes un millennium, cuando tienes un absis, cuando tienes Piro 3000, cuando tienes mega, hay que saber hacer migraciones. Y saber qué problemas pueden surgir, adaptar, etcétera. Hay un desarrollo en adaptación, efectivamente, pues hay necesidades concretas de cada biblioteca que, pues, puede necesitar o no unos desarrollos concretos de Coja que ya no es tan fácil de hacer. Quiero decir, hace falta saber, pues, programar. Programar en Perl. Saber si la base de datos está mejor o peor. Si el equipo que tienes necesita más memoria o menos memoria. Bueno, ahí hay una serie de cosas técnicas que nos vamos a pasar. Hay un soporte y un mantenimiento, efectivamente. Muchas veces tú instalas Coja, soy autónomo, instalo Coja y me encuentro con que hay un bug, ¿vale? La comunidad de Coja te apoya, pero como bien dijo Paul, y como funciona el software libre, el software libre funciona a su ritmo, ¿vale? Y muchas veces necesitas soluciones inmediatas. Porque a nosotros nos gustan las cosas inmediatas. Nos gusta tomar una cucharada de azúcar y que nos dé el subidón de energía. ¿Vale? Y ahí entramos las empresas que sabemos qué problemas pueden haber y cómo solucionarlos en el momento. Evidentemente, todos esos parches que se envían a la comunidad para que coja mejor en general para todo el mundo. Y también hay una parte de formación. La experiencia prueba nos permite formar a personal y ayudar a que la biblioteca pueda gestionarse sola en un futuro. ¿De acuerdo? Estamos en lo mismo. Y esto, el que cualquiera que puede instalar Coja quizás sea el único mito que es verdad. Lo que decíamos antes, para instalar Coja es muy sencillo. Seguir una guía es muy sencillo, entre comillas, pero es muy sencillo. Pero el valor añadido es la implantación. Es todo ese, todo lo que hay alrededor de la instalación. Pues por ejemplo, se me ocurre que en la red de bibliotecas tuvimos que hacer un buen trabajo de las plantillas de catalogación. ¿Vale? No es que sea, no hay que saber arameo para hacerlas, pero es un trabajo tedioso que hay que revisar, que hay que comprobar, etcétera. Y este quizás sea una de las críticas o cosas a tener en cuenta desde el punto de vista de una biblioteca. No siempre, no siempre, todo el mundo sabe lo que está haciendo. ¿Vale? Y a esto es importante que siempre escojáis alguien que sepa lo que está haciendo. ¿Vale? No vale que llegue un desconocido y diga, yo te instalo Coja. Por ejemplo, como decíamos antes, mi primo. Mi primo me instala Coja. ¿Vale? ¿Y qué pasa cuando tengo un problema? ¿Vale? ¿A quién llamas? ¿A tu primo? ¿A Coja SL? ¿Vale? Pues no es el tema. Entonces hay que asegurarse de que no siempre la mejor oferta económica, y esto es algo así que lanzas al aire, no siempre la mejor oferta económica es la mejor oferta. Y esto pasa con todo. Esto es lo de siempre. No siempre la oferta, el dos por uno, es mejor que el producto final. ¿Vale? Pero que lo importante, realmente, lo que tenéis que enfocaros vosotros, la gente biblioteca es que vayáis a Coja, es que queréis un éxito de proyecto. Entonces tenéis que valorar, como bien dijo Alicia, todo. Es decir, plantearos primero qué requerís, luego cuánto estoy dispuesto a pagar, y finalmente a qué empresa voy. ¿Vale? Pero tenéis que valorarlo todo. El software libre es tan serio como el... es tan serio o más incluso, que el software de pago. ¿Vale? Que el software privativo. Somos tan serios, tan fiables o... y... incluso más. ¿Vale? Y aquí Paul Serri tiene razón, porque muchos procesos en un software privativo. Imaginaros, no sé, Millenium, ¿vale? Que tenéis un problema, lo que decías tú, un formulario en Millenium. ¿Cuánto tiempo puede pasar y cuánto os puede costar hasta que sale? Bueno, pues aquí... aquí no. ¿Vale? Y eso, para hacer eso bien, se requiere que la empresa sepa lo que está haciendo. Si no lo sabe, malamente. Bueno, nos gustaría pasar un poco también y para comentar, acabando los mitos y todo esto, los nuevos retos que hay de coja, ¿vale? Pues aquí comentaba Paul, hacia dónde iba, pues herramientas... herramientas en paralelo, Coral, me parece que habías mencionado, ¿verdad, Paul? Coral, Bokeh, etc, etc. Y, bueno, pues nada, nombrar aquí una serie de cosas en las que se está mejorando. Se está mejorando en la web, por ejemplo, el OPAC, el OPAC para que sea responsivo. No sé si es serio que es responsivo, pero es eso tan bonito que la web se ve bien en el móvil, en la tableta y en el ordenador. Se están haciendo mejoras en Perl, se están intentando uniformizar, ¿vale? Perl está muy bien, pero tiene su pequeño caos interno, a veces. Se está pasando del motor Zebra a Elasticsearch. Zebra estuvo muy bien, tiene su ciclo de vida y como bien dijo Paul, el ciclo de vida de Zebra está a su fin. Y lo nuevo es Elasticsearch, bueno, que está basado en Lucene, bueno, hay una causa de técnicas, pero básicamente esto lo que nos da es, Elasticsearch lo que nos da es crecer, crecer sin pagar demasiado. Luego, también hay estudios de MySQL, es decir, de la base de datos. Paul apuntaba usar un ORM. Un ORM es una parte de la aplicación que te permite, pues lo que decía Paul, quitar MySQL y poner SQL a secas, SQL Server, o Oracle, o lo que sea. También hay una parte que a nosotros nos gusta mucho, que es esto de aquí, ¿vale? Hay un tema muy importante y es que en el desarrollo del software libre siempre, 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 siempre se opta por esta parte de aquí, por el SQL, ¿vale? El SQL es datos relacionados, sin embargo, COJA y otros muchos softwares tienen muchos datos que no son relacionados, ¿vale? Y para eso están este tipo de herramientas, las no relacionales, que ofrecen velocidad y escalado, básicamente. Y otra de las cosas que también se trabaja bastante o que se quiere trabajar es, no en el sistema operativo, el Linux, el Linux está fenomenal y estupendo, pero COJA ahora mismo, pues, es muy fácil instalarlo en Debian, por ejemplo, en distribuciones basadas en Debian, pero, en otro tipo de distribuciones, pues ya tiene más complejidades. ¿Y por qué es importante eso? Pues, porque, bueno, no sé si lo sabéis, pero, por ejemplo, en incorporaciones, la distribución de Linux más usada es Red Hat o Fedora Core, ¿vale? Es tal, porque tiene una serie de herramientas especiales que son buenas para, son buenas para este tipo de instituciones y en Red Hat, instalar COJA ya no es tan, tan, tan fácil, ¿vale? Ya requiere darle bastantes pasos. Se han hecho avances y tal, pero, se busca que sea mucho más, un proceso mucho más automatizado, mucho más sencillo. Y, bueno, también como un poco de cosas que se pueden hacer, ¿vale? Que nos da la experiencia, que nos da, qué cosas hemos hecho nosotros en concreto para mejorar, COJA para algunos clientes, cosas que han pedido en concreto. pues a la hora de catalogación se le ha puesto una unidad de prechequeo de autoridades, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que un bibliotecario cuando está catalogando tiene una utilidad que comprueba que sus autoridades están o no están antes de guardar el registro, con lo cual evitas duplicados, ¿vale? La gestión de facetas. Bueno, las facetas es algo que viene de Cebra, del motor de indexación, ¿vale? Y las facetas ahora mismo pues están un poco, digamos, amasadas a mano, ¿vale? Nosotros hemos desarrollado para, no me acuerdo quién fue, pero bueno, para uno de nuestros clientes pues una interfaz de gestión de facetas para que él pudiera configurarlas. También hemos completado la navegación por centros de interés, básicamente por CDU, ¿vale? Y también una gestión en el portal de administración para que se pueda configurar. Hemos metido una herramienta externa de enriquecimiento, Coja puede alimentarse de varios sitios, si no recuerdo mal, Google Books, de Amazon, puede enriquecerse con todos esos sistemas externos. Nosotros hemos añadido otro más, que es que lees, y hemos hecho un desarrollo muy gordo, muy gordo y muy gordo, que es el mío, ahora voy a hablar de mi libro, que es el de libro electrónico, ¿vale? El préstamo de libro electrónico, porque nosotros, Paul, creo que habías dicho que querías llevar separado el libro electrónico del libro digital o algo por ahí, nosotros creemos que el futuro va por la unificación, ¿vale? que coja, gestione y te permita ser tu biblioteca total, tanto en papel como en digital, ¿vale? Básicamente, ¿dónde estás? Aquí, papel o digital, esto es lo más gordo, es decir, el libro digital es una realidad, está ahí, y necesitamos que nuestra herramienta y sobre todo nuestro usuario, nuestro lector, necesita que la herramienta sea unificada, es nuestra opinión, en este caso, y creemos que la herramienta debe ser única, es un portal único de acceso. Y esa herramienta para nosotros es Shebook, os la traigo un poco por aquí, ¿vale? Os comento un poco de qué va, es muy rápido, aparte toca comer, en breve. Y es un módulo de coja, ¿vale? Que trae la integración de préstamos de libros electrónicos a los usuarios, ¿de acuerdo? Nuestra aproximación al libro electrónico es la más clásica, es decir, los modelos de préstamo bibliotecario en papel son los mismos que deben ser para el libro electrónico. ¿Por qué? Porque es conocido, porque estamos acostumbrados y porque es lo que esperamos, ¿vale? Yo espero llegar a una biblioteca, buscar un e-book que me guste, préstármelo un tiempo y luego devolverlo, ¿vale? Con ciertas ventajas que ofrece un préstamo electrónico como pueden ser pues todo el día, o sea, 24 o 7, entro a la web de mi biblioteca y me lo presto sin ningún tipo de problema. Todo el resto, digamos, toda la solución tecnológica que hay detrás tiene que estar enfocada a que el usuario tenga la misma experiencia en digital que en papel. Xebook, además de un módulo de coja, lo que ofrece y lo mismo que una empresa francesa, era un punto de encuentro tecnológico, ¿vale? Como con coja, pues lo que ofrecemos es, lo que intentamos ofrecer es que las editoriales pongan a disposición de las bibliotecas sus recursos electrónicos y que todo esté unificado para que el usuario que es lo que desde mi punto de vista es lo que más importa pueda disfrutar de sus libros donde y cuando quiera, ¿vale? El préstamo electrónico es una realidad, ¿vale? Hablamos de Xebook ahí pero en realidad esto es el préstamo electrónico, es decir, lo que buscamos es que el libro electrónico sea que sume y que no diferencie. ¿Qué ha pasado hasta ahora? Hasta ahora tenemos un catálogo en papel y un catálogo en electrónico, están en vías separadas, no se integran, es bastante difícil, es decir, un usuario si tiene que buscar en dos herramientas para coger un libro, coge y se va, por eso es muy importante el tema de la integración. Hay una apuesta clara por las universidades, es otro ejemplo en el que veréis que, bueno, que coja va a ser en el entorno universitario va a ser súper importante, estamos ahí trabajando mucho, se está usando un montón, ¿vale? Hay muchísima apuesta por parte de editoriales porque les gusta el modelo y además pues hay un montón de colecciones, por tanto, el libro electrónico está para quedarse, cada día se apuesta más por ellos y yo como se fuera a la biblioteca miraría muy mucho qué opciones de préstamo electrónico puedo implementar en mi biblioteca. Y nada más, ha sido muy rápida la presentación, muchísimas gracias por la atención y nada, cualquier pregunta que tengáis, por favor. Está aquí el galerario y candagón, no sé si tenéis preguntas, dudas, propuestas, Noticias, sí, no, 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 Gracias. No. J'en he un à propos de ce que tu as dit. ¿Puedes hacerse en inglés? Sí, en inglés. Sí, en inglés. Para la traducción, es un problema. No, 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 para las tardes. Para el resto. Par rapport a los libros de libros numéricos, lo que yo hablé, es que la plataforma que tenemos en Francia, es ella que va gestionar la problemática de DRM y de e-books que expire a la date del prêt, etc. Y tú, cuando te hablas de integrar, ¿se incluye eso o no? Porque el hecho de que el e-book sea en el catalogue de COA, pero la operación de prêt con la gestión de DRM, etc., es lo que hace un dilicom. En realidad, quizás hemos dicho la misma cosa. ¿No? Sí. Vale, me explico. No entramos mucho en detalle en el tema de e-books, no se entra en detalle para no explicar todo el modelo, porque es una charla aparte, ¿de acuerdo? Pero sí, sí, es verdad. Hay un desarrollo en COA, que es el integrador, ¿vale? Y luego está todo el desarrollo de la gestión del DRM, del libro, ¿de acuerdo? Eso es un desarrollo totalmente aparte. No está, evidentemente, no está dentro de COA. Y es un desarrollo, pues, como si fuera un repositorio, si quieres, ¿vale? Es un repositorio que complementa, o sea, bueno, que cumple toda la circulación de los libros del prestante de Cario. ¿Y la integración? Disculpa, porque si no, no te pueden seguir. Sí, igual era, disculpa, ¿eh? Sí, la pregunta, que no... Ah, perdón, que no lo disteis. Vale, vale, perdonad, perdonad. Nada, os comento lo que me preguntaba Paul. Aclaró, porque yo tenía la duda, me quedó la duda de antes, o sea, básicamente por memoria, de que él comentaba que en Francia la empresa que... El modelo de préstamo electrónico que están haciendo es igual que el nuestro, ¿vale? Hay un desarrollo X, ¿vale? Que está aparte de COJA, que es el que se encarga de la protección de derechos digitales. Es decir, una de las cosas más importantes que hay de derechos digitales es el tema de cómo protejo un libro digital, ¿vale? Tengo un PDF y qué hago para que mi usuario me lo devuelva, ¿vale? Y este es el único punto en el que el DRM está bien, el préstamo, ¿vale? Nada más. Y eso es una plataforma aparte, que es lo que preguntaba, si estaba integrado en COJA o era una plataforma aparte. Esa es una pieza de software aparte y luego hay una integración en COJA para toda la circulación, para que toda la circulación se respete. Esa es mi pregunta. Sí, sí. Mi pregunta va por ese ajuste de integración. Entiendo que estéis utilizando algún web service parecido al de Discovery Interface para Buffine o alguna cosa parecida, ¿no? Porque nosotros sí hemos hablado con Odilo, porque además tenemos proyectos Odilo, es otra plataforma española de préstamo electrónico, también que se dedica exclusivo para préstamo electrónico. Entonces, ellos no tienen desarrollada lo que es la capacidad de integración con COJA, porque la propuesta que yo les hacía de integración era utilizar ese web service que ya existe. Hay algunas variables que están por desarrollar, que COJA todavía no soporta y que sí que sería muy interesante, a lo mejor, trabajar en ese web service que ya tenemos para utilizarlo con Discovery Interface para que se integre con cualquier plataforma de libro electrónico que efectivamente es quien controla DRM y quien controla ese tipo de cosas. Y era saber si por lo menos lo habíamos hecho por el mismo camino. Es decir, si íbamos utilizando ese web service o... Sí, sí, quiero decir, el tema interesante de COJA es que precisamente permite la creación de web services, de APIs, básicamente, vía web, que lo que te aseguran es que la lógica, el core, el núcleo de COJA, que es la circulación estándar, se tenga que respetar y te da una serie de conexiones. Luego, lo que desarrolla esa parte, porque no hay otra opción, lo que desarrolla esa parte, pues lo que tiene que hacer es respetar la circulación y tu desarrollo es que respete la circulación de COJA. Entonces, como COJA te ofrece un punto de conexión muy bien definido, lo explotas y metes más cosas y das valores añadidos. ¿Alguna otra pregunta? Yo sí quería comentar, porque me hace sentirme un tanto incómoda, en este caso está de ShareCode y están más medios, pero no los hemos llamado como empresas, sino como personas que son expertos en el tema y también igual comentar, porque nosotros en PAMOS, y por si alguien tiene interés, conocemos otras empresas que también trabajan con COJA en el Estado, tanto Ores Digital, que Hugo está aquí con nosotros, que mañana tendremos el placer de participar en el taller con él. También está Simbadoc, que Marta y Sol, que no sé dónde andan, eso es, que también habéis venido, Nubilum, que yo no los conozco, no han podido venir, y en nuestro caso está Scambic, con la cual estamos teniendo una experiencia de trabajo también fantástica. Entonces, bueno, que sepamos, que tengamos también información de que hay varias empresas que siempre nos pueden echar una mano si alguien se anima, necesita, o lo que sea. Por supuesto. Yo un poco, desde mi perspectiva de... Por supuesto, todo esto, toda esta presentación, quiero decir solo un apunte para... No, tranquilo. Sí, sí, sí. Lo único es eso, que efectivamente, hablo de nuestra experiencia porque es lo que conocemos. Eso es. No os puedo hablar de la experiencia de otras personas, ¿vale? Pero que sí que es verdad que muchas empresas en España, con experiencia, ¿vale? que saben lo que hacen. Entonces, hay un proceso de análisis que es muy importante. Es que tenemos buenos aliados para poder trabajar, desarrollar y funcionar muy bien con Coa y que... Pues yo... A ese nivel. Y sobre todo... Espera, espera, si no, no... Sí, y por ver el streaming mismo. Lo que un poco... Bueno, soy Marta de Sibadoc. Un poco lo que ha dicho Alicia, que al final somos todos y estamos trabajando en lo mismo y por lo menos a nivel como somos chiquititos no nos entendemos como competencias, sino más bien como colaboradores. Cada uno con su área de mercado, sus clientes, sus servicios, etcétera. Eso es. Yo creo que es ese concepto de comunidad, ¿no? No sé si hay más preguntas, cuestiones, dudas. Pues si os parece, nos vemos a la tarde a partir de las cuatro y tenemos la tarde muy dinámica. Yo creo que va a estar muy bien porque vamos a poder conocer diferentes proyectos de diferentes tipos de bibliotecas y, bueno, aquellos que, si os animáis a la visita o os interesa el cine, tenéis la lista afuera para apuntaros. Muchísimas gracias. 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 Gracias.